Mira, yo te voy a explicar, me puedo hacer un poco de trapé y decir dos. Es que quiero decir uno que a mí me marcó personalmente, porque yo desgraciadamente cuando era niño no tuve la oportunidad de leer muchos libros para niños como los que hay ahora, no había ediciones taparatas, mis padres eran universitarios, pero no había la costumbre de que hubiera libros para niños, no lo digo como una queja, era muy común eso, ¿no? Y entonces yo leí en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria el libro de perfil de José Agustín, y es un libro que cambió mi vida, porque ese libro transcurre en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria y se parece mucho el personaje a todos los jóvenes que lo leímos en aquella época. Entonces ese libro fue mi espejo, eso que estábamos yo diciendo, diciendo hay que hacer un libro. No lo considero quizá el mejor libro que leí, pero sí es el que más me cambió, porque lo que yo les decía a ustedes, el mejor lector para mí es el que nunca leí un libro propuso. Cuando yo leí ese libro dije, la vida es mucho mejor si se sabe apuntar. Incluso mi propia vida, que me parecía insegura, absurda, caótica, llena de indecisiones, miedos, yo no sabía qué hacer, todo como está alguien a los 15 años, ¿no? Entonces ese libro para mí es extraordinariamente valioso y por eso lo tengo. Y luego, pues si me hubiera obligado a escoger un libro, pues, o su calidad, porque para mí significa un libro que no he dejado de enseñar en clases y todo eso, y es un lugar común de decirlo, pero los clásicos tienen eso. Acaban ganando siempre. En Pedro Márquez, bueno, eso es un libro que me parece absolutamente notable. Bueno, yo recomiendo ampliamente todos los cuentos de Francisco Himojosa, grandísimo escritor mexicano, es nuestro libro que ha escrito como 20, 30 linos para niños, todos de grandísima calidad, incluyendo la profesora del mundo, que es maravilloso. Recomiendo también mucho a Mónica Rosso, también todos los cuentos de los parámetros, muy buena autora mexicana, Vivian Manzú, muy buena autora, tiene familias familiares, el peinado de la tía Chofi, muy buenos niños. Luego, recomiendo mucho a un autor italiano que se llama Gianni Morai, que tiene cuentos para jugar, que es muy divertido porque son cuentos para jugar, me atrevo a decir casi también para escribir, porque cada cuento tiene tres finales posibles y él invita a que uno escoja su final y luego él dice cuál es su final favorito y por qué, pero también le podemos pedir al alumno o al cual, al niño que lo lee, que él escribe otro final, que tenga un cuarto final, entonces te motiva mucho ese libro. Y bueno, me gustan mucho los libros de Roald Dahl, que se volvió un famoso con el cine, con Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda y otras historias que se han filmado, pero cada uno de sus libros creo que es extraordinario. Me gustó mucho, Corazón de tinta de Cornelia Pum, que está en el fondo de tu economía, es espléndido y es también un libro sobre la aventura de leer, la historia interminable de Helen, en fin. Yo creo que aquí hay muchos, muchos títulos. Las colecciones del fondo cultural, la verdad, son de la verdad, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando un escritor empieza a relatar lo que sí? Ah, ¿qué es lo que siente? Ah, bueno, uno siente de todo. Pero mira, es que la verdad es como la vida misma. Bueno, lo más raro que puede pasar muchas veces es que a veces uno está muy contento escribiendo algo, escribiendo algo, es la niña. A mí no me sorprende, no me sorprende leer esto, y yo dije, ¿qué es lo que está? Eso está pésimo, ¿en qué momento se ha ocurrido que esto podía tener sentido? Eso no me sorprende tanto, pero lo que me sorprende más es qué contento estaba yo escribiendo tan mal. Es rarísimo, pero no hay una correspondencia. Entonces yo diría, lo que me cuesta más esfuerzo, lo que me hace sufrir necesariamente es, bueno, tampoco. Son muchas emociones, a veces está el esfuerzo, te tienes que disciplinar, a veces sientes que es una condena que tienes que cumplir, ni modo, hay esos momentos de trabajo muy puesta arriba, y también hay grandes placeres, y hay disfrutas, y hay emociones, y de pronto lloras a tu personaje, o sea, la verdad, o sea, empiezas a tener una vida pronta y no te quieres alejar de ellos, y luego cuando ya terminas, yo no he fumado, pero me imagino que si fumara, sería como perder, o sea, me imagino que el sufrimiento, hoy mismo la gente que sufre o acaba de fumar, es como perder un hábito, pues yo termino un hilo y eso se hubiera, no he fumado, pero me imagino que se hubiera dejado de fumar, me sentiría así, y ahora que algo, tú te estás muy acostumbrado a la brujilla de estar con esos personajes. Sí, adelante. Que si he sido escritor, que si he sido... Ay, esta se veía muy bien, espero que se haya nominado. Ahora, si alguien lo oyó, se lo cuentan los demás. Qué barbaridad. No, la pregunta es si he sido escritor fantasma. Fui, a ver, muy poco, pero pequeñitas cosas, o sea, yo fui miembro del Partido Mexicano de los Trabajadores, y entonces nuestro dirigente mayor era Eberto Castillo, y durante un tiempo él me pedía que yo escribiera cosas que teníamos que hacer, las firmaba él, pero no llegué a mucho, luego escribí una vez. Fui escritor fantasma del ingeniero Contemocárdenas en un discurso conmemorativo de la expropiación petrolera, pero fue un fantasma fracasado porque de todo lo que yo escribí, era muy poco, ¿no? Como sucede en eso, se le envió al ingeniero, a gente tan ilustre como Carlos Monsiváez, y a muchas otras personas especialistas en distintas áreas, y querían que hubiera como cierta alusión a temas que pudieran interesarle a los jóvenes, para que no fuera siempre el mismo discurso de la expropiación petrolera, y entonces yo escribí mis partes, pero me perdí un poquito, me perdí un poquito de sucio, sí, pues, eso es lo único, pero nunca he hecho un libro para otra persona, o un artículo para otra persona, eso no, no. Sí, Andrés, ¿no? Gracias, Marcos. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Cuando se habla de libro salvaje, de que los libros, pues, a veces nos escogen... Ay, nos van a pasar el micro para que nos sientan. Gracias, si no, a veces está bueno, no se nos gusta. Bueno, me decía que, bueno, a veces si los libros nos escogen, y bueno, yo soy muy ácido de comprar libros, así cuando los tienen de Dios en el piso, ¿no? Y te acercas y los mojeas, y hay unos que te atrapan inmediatamente, ¿no? Eh, mi pregunta va más por ese lado. Yo tenía una escritita clavada con un libro de Germán Gés, que es el Lobo de Sembario. Me cuesta mucho trabajo, que me atrape, o yo voy a introducirme a la lectura, o que me atrape. Entonces, digo, todos en la secundaria, tal vez desde la primaria, la prepa, la carrera, a veces nos dejaban leer algún libro que, pues, no nos gustaba, ¿no? Porque generalmente siempre tenemos algunos que nos interesan más que otros. Y nos terminamos leyendo porque tenía que ser, ¿no? Para la frase. Pero, por ejemplo, retomando esto de Germán Gés, ¿usted, profesor, sabe alguna, o habría alguna técnica que le podría recomendar, o recomendarnos, para cuando hay bien este tipo de lecturas, que puede tornarnos difícil, pero que estamos interesados en leer, ¿cómo podríamos abordar ciertamente a lo mejor estas lecturas que nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Tal vez, este, atraparnos con ellos, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante y muy difícil de responder porque la lectura, por lo que estaba yo comentando, yo creo que debe ser una forma de placer. Y hay grandes libros que a veces no son para uno. O sea, yo debo confesar que escritores que lo admiro mucho por lo que han logrado, que se insensan como hacerlo, a mí me aburren mucho, la verdad. Mucho, pero mucho. Y luego, escritores que yo sé que no son tan buenos, y yo tengo debilidad por ellos y me encantan. O sea, realmente, no los compararía con los clásicos, pero son escritores que me han dado tanta risa, que me han dado tanta gratificación. Y entonces, yo creo que a veces nos esforzamos demasiado en leer un libro que, siendo muy bueno y reconociendo sus méritos, no es para nosotros. Yo, lo que haría generalmente es dejar descansar el libro, porque a veces no estamos en ese momento. Tratar de leer otro libro de ese mismo autor, o sea, de Germán, que es, no sé, leer de Mian, no sé si le dio de Mian, que es un libro más accesible, más interesante. Y luego, volver a él, pero si no es para nosotros, pues yo creo que no vale la pena insistir demasiado, porque nos puede pasar como Jorge Barton-Boimia, que decía, tiene un artículo que empieza diciendo, cada cinco años se me olvida que no me gusta la ópera. Entonces, cada cinco años regresaba la ópera, llegaba y decía, pues esto es aburridísimo, ¿cómo se me olvidó que esto era aburridísimo? Y claro, llegaba ahí motivado, porque la ópera es importante, la ópera es significativa. Algunas de sus familias de Guanajuato les decían, aquí no eres una pasada ópera. Entonces, iba la ópera y se volvía a publicar, y no era para él. También creo que se vale saltarse partes. Eso también, en ocasiones, por ejemplo, me ha pasado por libros gordos, irreverentemente, primero yo sentía que tenía que leer en todo el libro, pero irreverentemente dije, no, me voy a saltar a ver si en otro capítulo me atrapa. Y sí, después he encontrado capítulos que me atrapan. No es la manera, digamos, más refinada de leer, pero lo importante es que nos toquen en un palito. Sí, acá se tiene un palito. ¿Podría hablar sobre su última obra? Bueno, la última obra, lo comentaba yo, es el Vértigo Horizontal de una ciudad llamada México. Es un libro escrito en los... Empecé, el primer texto que escribí, fue escrito hace 25 años, y el primer texto que escribí de ese libro es sobre el metro de la Ciudad de México. Esto fue en el 94, ustedes recuerdan que en enero del 94 ocurrió el levantamiento zapatista, se empezó a hablar mucho de la cultura indígena, se empezó a hablar mucho de que la cultura indígena no era solamente la cultura del pasado, que había llenado nuestros museos de tesoros y que te había dejado maravillosos sitios arqueológicos, sino que las comunidades indígenas pertenecen al presente y deben tener un papel activo en nuestra sociedad. Entonces, a mí me impresionaron mucho todas estas reflexiones y yo empecé a buscar... Esto lo puedo decir ahorita, pero porque ya lo he pensado mucho tiempo después, ahí fue una cosa como intuitiva que empecé yo sin reflexionarlo mucho, como a tratar de buscar signos prehispánicos en la Ciudad de México. No los obvios, el templo mayor, sino algunos que tengan que ver con la modernidad y me pareció que el metro tenía mucho que ver con la cultura prehispánica, porque todas las cosmopolías prehispánicas empiezan bajo la tierra y acaban bajo la tierra. En la estación Panteones del Metro, una cédula decía, en la tierra nuestra matriz tumba, salimos de la tierra, con las cosmopolías prehispánicas, volvemos a la tierra. Entonces, ¿cómo ocurre? Bajo tierra, los códices de indicaciones, es decir, las líneas, siguen un orden pictográfico, los códices prehispánicos. Estaciones como, por ejemplo, Insurgentes, tienen esos bajorrelieves que son modernos, pero que imitan los grifos aztecas. Hay estaciones que tienen incluso remanentes prehispánicos, como Pino Suárez, que tienen, también hay muchas estaciones, náhuatl, cosas, ¿no? Entonces, todo eso dije, pues claro, no nos damos cuenta de la importancia de los símbolos que estamos usando, bueno, yo no me daba cuenta. Entonces, escribí un texto sobre eso, que se llama La ciudad es el cielo del metro, porque él decía, estamos cuando estamos en el metro, el cielo es la ciudad. Y ese fue el primer texto escrito, pues, hace 25 años. Y desde entonces, escribí mucho sobre la ciudad. Nadie puede escribir sobre toda la ciudad, empezando porque nadie está en todas sus calles. ¿Quién puede empezar? Pensemos tan solo la locura de la numeración de la calzada México-Tacuba, donde estamos, que tiene, o sea, hay doble numeración, que hay una numeración, está acá, y luego me parece que en San Cosme, por ejemplo, empieza otra vez la numeración. O sea, son dos numeraciones, o sea, números 75, donde estamos, hay dos, en la misma calzada, en dos colonias diferentes, ¿no? ¿Cuántas calles se llaman San Cosme, se llaman Hidalgo? Tenemos tantas, 30, 40, 200 calles, que daría para construir varias ciudades, todas ellas son compatriotas, si se repartieran tantas calles a Pata o Hidalgo, en estas tantas ciudades, ¿no? Entonces, esta ciudad tan amplia no puede ser captada en un libro como enciclopedia, tiene que ser un libro necesariamente parcial, y entonces, cuando yo traté de hacer un libro que tuviera dos cosas, una, un contacto muy personal de la ciudad que yo he ido conociendo, o sea, una cosa muy directa, porque en una ciudad siempre la conocemos así, y luego, otra ciudad, que es una ciudad más explorada, o investigada, o reporteada, ¿no? por ejemplo, bueno, temas tan terribles como los niños de la calle, es un tema con el que yo no he vivido, pero es un tema que me interesa mucho, entonces, he hecho reportajes sobre eso, entonces, el medio de eso tiene esa característica, pues, es un libro, creo yo, que muy personal y al mismo tiempo trata de ser un reportaje, una crónica bastante amplia de la ciudad. Yo tengo el micrófono, una pregunta, maestro, perdón, ya la vi, ya la vi, perdón, la estaba mostrando. Bueno, una pregunta, ¿qué libro, de todos los que usted ha leído, considera imprescindible para que lo lean los besos en formación, es decir, los estudiantes de esta novela? Algo que le dé sentido a su visión, que los deje marcados para siempre, que los impacte de su vida. No sé, ¿usted qué sugerencias nos haría? Pues, la pregunta es muy buena, pero, yo creo que debemos tener un sentido de libros porque debe haber varias opciones diferentes para los alumnos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Yo, de la primera reflexión que partiría, es que creo que es muy importante establecer con los alumnos un contacto a partir de textos que les digan algo cercano a los alumnos, es decir, que los alumnos puedan sentir que ellos forman parte de ese libro, de ese texto. Porque creo que es mucho más fácil entrar a la lectura, a la literatura, cuando sentimos similitud, familiaridad con ella. y poco a poco entonces nos vamos interesando también en cosas un poco más alejadas, ¿no? Y esa es una de las maravillas de la literatura que luego nos podemos identificar con un escritor chino, ruso, finlandés, paraguayo, de cualquier lugar. Yo, por ejemplo, recomiendo mucho un libro de Jorge Ibargüen que es divertidísimo que se llama Instrucciones para la Vida en México y es un libro lleno de sentido de humor que tiene que ver con ese deporte extremo de ser mexicano que somos bastante raros y los vemos racionalmente y en detalle somos bastante extraños pero son las costumbres difíciles de justificar cuando llega un turista y ve a varios mexicanos en cadena dándose toques en el museo de la cárcel y dice eso para el manicomio caído y peor aún cuando le explican no, es que es muy bueno para la salud y para la salud es bueno para la circulación y te baja la borrachera o sea, incluso se presenta como algo saludable entonces, bueno, estas características de lo mexicano yo creo que, por ejemplo, ese libro de Jorge Ibargüen que está un joven lector le permite discutir de manera muy divertida y muy sabrosa las costumbres de las que él forma parte entonces, por ejemplo, ese es un libro que a mí me parece extraordinariamente recomendable hago una advertencia muchas veces le tenemos miedo al sentido del humor y eso es curioso al sentido del humor le enseñas ¿por qué? porque pensamos muchas veces que el sentido del humor al ser divertido no es profundo el propio Jorge Ibargüen cuando ya se quejaba de eso decía tiene un libro que se llama un texto que se llama Humorista Agile y ahí decía cada vez que me dicen ¿cómo me divierto con tus artículos? tengo una sospecha que me están diciendo las demás que no seas más intenso más desgarrado más profundo entonces yo sí pienso que el humor es un atributo de la inteligencia Augusto Monterroso Cráez que el concepto del humor decía la verdadera función del humorista es hacer pensar y a veces hasta hacer reír entonces el humor inteligente alerta y a veces nos da un poco de miedo de decir bueno vamos a esto es demasiado relajado pero yo creo que por ejemplo cuando el humor es mi marco hoy ya es una lección de ética de reír una lección filosófica antropológica bueno muy divertida y tiene ese grado altísimo de la buena pedagogía que aprendemos en la razón yo creo que ese es un libro muy bueno pero por eso hacía yo esa advertencia porque recuerden que nuestra literatura ha sido muy seria no basta recordar ciertos títulos el lamento de la solidaridad el llame en llamas el dito humano el fuerte sin fin los días terrenales en fin tan solo con los títulos los tales de la muerte tan solo con los títulos así que tenemos una literatura muy buena creo yo pero en ocasiones muy desgarrada y a mi el barroco hoy también parece una muy buena excepción de un escritor que es muy divertido con mucho humor muy profundo y que permite muchos temas de discusión con alumnos que se van a dedicar a ver la realidad mexicana las instrucciones para vivir en México desde el título me parece súper sí adelante por aquí y llevar el pito gracias bueno por lo que sea es un historiador y bueno yo digo hemos tenido es un debate muchos de los historiadores en lo siguiente a veces le tememos mucho al tema de la novela histórica y a veces creo que yo creo que cuando el historiador es historiografía pues también hay una línea muy delgada entre lo que es la novela y lo que es la ficción y lo que no es el libro de historia a lo que voy es dado que no tenemos mucha facilidad para leer historia libros de historia como tal tú qué crees en cuanto te alcances y qué posibilidades tiene la novela histórica para generar una ciencia histórica a los chicos lo digo digo por esto breve recientemente el libro de Marló introducción a la historia pues se van difundir de manera masiva o muy purgadas o accesibles para la gente desde el punto de vista que es un buen libro para historiadores para los que se van a formar como historiadores no sé qué tanto sea un buen libro para los que se quieran acercar al libro entonces en ese sentido bueno yo tengo muchas diferencias en cuanto a eso pero desde ti desde tu experiencia de la novela histórica hasta qué punto puede ser un buen elemento para comentar la conciencia histórica yo creo que es importantísima y sobre todo cuando hay grandes novelas históricas como el caso de México que las tiene si pensamos por ejemplo en novenas como La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán es una novela que combina hechos diferentes la rebelión de la huertista y luego el fin de la revolución mexicana el momento en que se pasa de los caballos a los cádelas de los políticos y la digamos es el momento en donde están disputando Plutardo y Escares y ojo por la supremacía política o sea es el momento de la grilla de la tenebra en donde un adversario tratar de madrugarle a su pobre entonces yo creo que La sombra del caudillo nos da un retrato extraordinario de las entretelas del poder después de la revolución mexicana el fin de la revolución mexicana el estado que surgió de la revolución y de las intrigas más profundas que hay un poco y las traiciones y conspiraciones una novela como Los de abajo de María Guazuela también me parece fabulosa María Guazuela a ustedes recordarán él era médico y estuvo en la revolución como médico y escribió su novela que es una novela con personajes ficticios pero donde va contando lo que él veía es una especie de crónica novela y es absolutamente extraordinaria o la gran invocación de Maximiliano que hizo Fernando del Paso que tiene una documentación histórica fabulosa y logró una novela que nos atapa como sólo puede hacerlo una obra de ficción entonces yo creo que la novela ayuda mucho a situarnos en el mundo de la historia porque el historiador tiene que privarse de la subjetividad obviamente tiene una mirada subjetiva pero no nos puede decir Benito Juárez estaba soñando en tal cosa porque quién sabe lo que soñó Benito Juárez Benito Juárez estaba suponiendo que pasaría eso no sabemos lo que suponía no puede entrar en la mente de Benito Juárez no puede entrar en la mente de los personajes históricos la novela se permite eso es una licencia yo creo que las novelas bien documentadas son una manera de acercarnos de forma viva a la historia porque una de las cosas más interesantes de la novela histórica es que no solamente nos narra los hechos históricos sino que incluyen en los hechos históricos cosas vitales que no son históricas escenas de amor sueños ilusiones esperanzas miedos problemas familiares es decir esto nos permite entrar de manera mucho más empática porque todos esos temas son nuestros entonces si vemos todos esos problemas y esos temas en la guerra cristera por ejemplo hombre pues nos nos interesa más la guerra cristera porque vemos la parte emocional también entonces yo creo que en ese sentido es muy útil la novela histórica pero claro hay que tener la salvedad de decir las cosas no fueron necesariamente así esto nos da una imagen muy cercana a lo que pudo ser buenas tardes hay que tener ahí está si tienes una pregunta muy personal que veo contestar si o no en la plena no 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 ¡Gracias!